Hush, hush, prende, 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 pásame el link Prende, 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 pase el fili Tú te fuiste con mi pana, y yo con tus amigas Me gusta la marihuana, me gusta la buena vida Tú te fuiste con mi pana, y yo con tus amigas Me gusta la marihuana, me gusta la buena vida Esto fue como everyday, me ponía a fumar en la plaza de Monterrey Ya la poli me paraba, yo no sabía qué hacer Tanta mota que traía, pensé que iba a enloquecer No paraba de fumar desde la noche amanecer Yo sabía que algo muy loco me iba a suceder Un trabajo me salía, pero estaba en un hotel Tanta mota que fumaba, nadie me quería ver Ya sabes baby, que la vida da vueltas Hoy estás arriba, y hoy estás abajo Y así pasó, te fuiste con mi mejor amigo Sin saber las experiencias que tú vas a vivir Tú te fuiste con mi pana, y yo con tus amigas Me gusta la marihuana, me gusta la buena vida Tú te fuiste con mi pana, y yo con tus amigas Me gusta la marihuana, me gusta la buena vida Baby yo sabía que todo iba a pasar Te fuiste con mi pana, y yo con tus amigas Ya me puse a fumar, pero no me olvido De todos los pasados, ya sabes fue perdido No fui un fracasado, te fuiste en interés Por mis amigos que han hablado Y tú me has marcado, y nunca te he contestado Ahora solo me la paso bien, solo me la paso al cien Ya fumando ya con tus amigas, ya no miro a quien El DJ baby, 504 El que produce, catrachito de corazón D.A. Wally, me copia Te fuiste con mi pana, y yo con tus amigas México, siempre sincronizando, la nueva era Tegucigalpa, Dalí, el paraíso en la casa, oíste